En algún momento sí pensé en el suicidio porque era la única escapatoria que veía a mis problemas. Ese es el relato de un adolescente de 15 años quien pensó en terminar con su vida por el bullying que recibía en su colegio por padecer de acné. Tenía depresión porque sufría de bullying en mi colegio porque me rechazaban por el tema del acné. Y es que las cifras de jóvenes en Colombia que padecen de esta enfermedad siguen en aumento, según estudios del Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta. Nosotros atendimos el año pasado a más de 70 mil pacientes y más de 7 mil correspondieron a consultas de acné. El acné se presenta en los adolescentes principalmente entre los 11 y 30 años que son adolescentes y adultos mayores pero es causa de bullying y de trastornos depresivos en los adolescentes. Una situación que esta entidad quiere poner en alerta para los padres de familia con el fin de que eviten una tragedia. Pensé en quitarme la vida como última distancia pero entonces decidí, fue como salir a viajar y irme un poco del entorno. Y buscar ayuda, eso fue lo que hicieron estos jóvenes y la encontraron en un solo lugar. La idea es buscar ayudas, no te puedes quedar ahí hundiéndote con eso de ay no todo el mundo me odia, sino buscar la ayuda, mi ayuda fue el centro dermatológico, todo se mejoró. Estoy hace un año y dos meses en tratamiento, bastante bien, se ha notado el cambio en este tiempo. Y es que esta es una enfermedad que así sea hereditaria, según los especialistas, tiene cura. Los padres de familia deben estar muy atentos a los cambios hormonales que presentan los adolescentes. Cuando tienen estos primeros brotes de acné deben acudir al especialista para que clasifique el acné y le dé mejor el tratamiento. La alerta la hace entonces el centro dermatológico Federico Lleras Acosta en el marco de su rendición de cuentas. Una entidad que lleva 82 años al servicio de cuidar la piel de todos los colombianos, adscrita al Ministerio de Salud y le hace un llamado también a los padres de familia para que acompañen a los jóvenes, a sus hijos, a los adolescentes a que puedan colocarse en tratamiento y poder curar esta enfermedad. Desde el centro en Bogotá les informó Jair Díaz.